¡Muy bien! El curso este que estamos haciendo es sobre la industria del plástico. Es un sector un poco desconocido para la gente porque siempre se ha hecho más hincapié en lo que es la construcción y el carretillero, que hemos apostado también este año por él porque las ofertas de empleo lo piden mucho. Y esto pues queríamos un poco ver qué alternativas de empleo tienen y si puede ser un nuevo yacimiento de empleo para las personas desempleadas de nuestro municipio. Y bueno pues tenemos 15 alumnos y esperemos que una vez conozcan el contenido de este curso de 60 horas pues que puedan tener una posibilidad más para salir al mercado laboral. El calendario de curso a lo largo de este año es bastante intenso porque claro el objetivo principal es un poco pues formar ya que el sector laboral está tan parado, pues por lo menos intentar tener a las personas un poco pues contentas en ese sentido, mirando pues por la formación de las personas. ¡Suscríbete al canal!